La guerra te resiste a un casino girando Girando mi esperanza y te quiero escuchar a tu lado Esperando se deshace el hielo de esta última copa Una boca que da las palabras que nos prometió Promesas que eran descarretas, no estás contigo Conmigo no se aguanta el mundo que nos construimos Y me quiere Te juro mil veces que era para siempre Para que, para que Si siempre era un que nunca era el destino Como fue, si el destino nuestro nunca lo escribimos Mírame Escribiendo sueños por volverte a ver Mírame 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 Controller Mírame, si siempre la muerte nunca era el destino, como fue la muerte, si el destino no es que nunca lo escribimos, mírame, que yo sé que el día es un día lo tiene, mírame. No hay excusa más valiente que aquella que nunca lo fue, y no hay futuro más infierno que el miedo a todo aquel que podría ser. ¡San Pablo! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con ese fuerte que le pegamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!